Y la verdad es que aquí en tus pan pocas veces te dicen, es como de, pues, lo que quieras, ¿no? Todo está rico. Todo está rico, te dicen y todo está rico, sí. Tenemos que digan que no, pero es veros. Alguien viene de pan frío. Todo está caliente. Y es que así vas y, según, te dicen, no, pues allá, ya comiste esto. O vas allá y, no, cuando vayas, pide esto. Como en Baja California, el abulón. Ah, ok, el abulón. El abulón. ¿Cómo? Sí, ahí a la plancha, a la no sé qué, y vas y, a ver, me recomendaron que probara el abulón. ¿Vas para el Pacífico? En Aloha, en Aguachile. Ah, el Aguachile, en este, en Vallarta, ¿no? Y así, según a los lugares que vayas, ya sabes cuál es la especialidad. No vengas fruto, saca hui. Me traes un saca hui. ¿Pasa tú que me traes un saca hui? ¿Un guatape? Fíjate que no es muy conocido el guatape, no es lo conocido, pero es lo rico. Ah, sí, es muy conocido. El guatape, yo solamente, yo no sé. Cuando llegué, me decían un guatape. Un guatape. O sea, solamente aquí. Un guatape de canarono de pensado asado. Entre eso y entre que acompañan los platillos con enchilada, solamente aquí, o sea, en esta parte de... Ajá, sí. La parte de la huasteca. En la parte de la masa. A mí, al principio, se me hizo muy raro. Yo decía, ¿cómo con enchilada? O sea, a ver, cómo, cómo, cómo. Y ahora, ya es como, ah, ahora, ya ahora llego a ver. ¿De qué va a quedar sus enchiladas? ¿De qué va a quedar sus enchiladas? Nosotros pedimos pescado para comer enchiladas. A ver, a ver, a ver, a ver. No, que lo hizo su mamá. Pero te digo que solamente en esta parte, la primera vez que me dicen, ¿de qué quieres? ¿De qué quieres tus enchiladas? ¿Cómo? ¿De qué enchiladas? ¿Qué te son? Sí, sí, sí. ¿De la maíz o la de Yucatán? No. O sea, ¿cómo me hagas un pescado frito con unas verduras hervidas nada más? Y las enchiladas. Y las tortillas de maña. Pues no vamos tan lejos, ¿no? Aquí en el puerto de Veracruz. ¿En el puerto? En el puerto de Veracruz no te dan este, el platillo con enchilada. Es más, no saben, vaya, ni preparar las enchiladas. Así cambia bastante. Sí, ¿estamos en Veracruz? Sí. Sí. Sí, hay mucho pulpo en Veracruz. Con arroz blanco y plátano. Pero, o sea, en ninguna, bueno, de las costas que yo conozco, Oaxaca, Chiapas, de toda la península, la península de Baja y la península de Yucatán, en ninguna me ha tocado que te ven enchiladas. Ah, ok, ok. Yo también he recorrido todo eso que dices, he recorrido. Sí, sí, de casita, de casita, de casita, hacia acá. Pero fíjate que también hay costumbres, porque fuimos a Baja California y pidió a mi prima un hotel, le llamaron. Y ya les prepararon las caninas. También. Yo no quiero. A ustedes en mi tierra. Sí, mi mamacita, pero en su tierra. Sí. A la tierra que fuera es algo que viene. Allá utilizan mucho este jugo de almeja, como el clamato, como ese tema. Y tomate le echa. Sí, tomate al café. Gracias.